7 con 30 minutos de la mañana, la hora exacta del estado y pronóstico del tiempo. ¿Cómo le va? Ánimo en este martes en esta mañana fresca de humedad, nubosidad variable y así va a mantenerse toda esta jornada con esta nubosidad que ha variado desde semanas anteriores. Este cielo entre parcialmente nublado, después mayormente nublado, avanzando la jornada y también el potencial de precipitación y ese ambiente cálido que se combina con la humedad. Es una jornada más de inestabilidad donde hay que tomar en cuenta la probabilidad de precipitación. Ayer ya entra la tarde, pero sobre todo al concluir la jornada, las precipitaciones empezaron a manifestarse en diferentes sectores de la zona metropolitana, en puntos altos, montañosos, actividad eléctrica y hasta el granizo que ya también le hemos platicado en diferentes municipios. Este granizo que también es bien sabido, es circunstancial, pero que todavía no lo descartamos y es que la probabilidad de precipitación se mantiene durante las próximas jornadas con un porcentaje que irá subiendo y bajando, pero todavía en vigencia. Y mientras esté latente, la probabilidad de precipitación hay que estar preparados. Durante esta tarde, reitero el tiempo cálido, 29 grados como máxima, cielo parcialmente nublado y algún chubasco ocasional. La probabilidad de precipitación hasta un 40% por la noche, 22 grados, fresco, cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica ocasional, precipitaciones durante las primeras horas de la noche, después esta probabilidad de lluvia va disminuyendo y es que para el próximo miércoles solamente esperamos un 30% hablando del potencial de lluvia. Mínima de 20 y máxima de 30, una mañana fresca, una tarde cálida, lo que se estima el día de mañana, el cielo medio nublado el próximo jueves y viernes y tiene por ahí algunos planes al aire libre, su oportunidad, el cielo parcialmente soleado, la mínima 22, máxima de 32 a 33 grados, va a aumentar más la temperatura, apenas baja la probabilidad de precipitación, el valor se va para arriba, el ambiente va a ser caluroso, también bochornoso y ya con esta probabilidad de precipitación solo en un 20% es un porcentaje bastante bajo, pero sin confiarnos, teniendo a la vista ese paraguas que todavía el potencial de lluvia va a extenderse durante las próximas jornadas, el sábado medio nublado, precipitaciones también ya al concluir la jornada, por ahí algunos chubascos, no es un porcentaje alto, mínima de 22, máxima de 33, el domingo mayormente nublado con un porcentaje más alto de lluvia, muy inestable la atmósfera, podemos observarlo en pantalla, mínima de 20 y máxima de 27 grados, vuelve a bajar la temperatura porque vuelve a aumentar la probabilidad de precipitación, la humedad y la nubosidad, me le nota, apúntale bien y es que las condiciones, insistimos, son muy variables durante los próximos cinco días, que nada lo tome por sorpresa, especialmente a las precipitaciones, a estar bien preparados. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme, ahora quiero hablarles de la semana de la mezclilla de Tiendas del Sol, hay que aprovechar para llenar ese closet de jeans de diferentes cortes, chamarritas, camisas, vestidos, mezclilla para toda la familia de excelentes precios, por ejemplo, aquí justamente les traigo esta chamarra que me encantó y que puedes combinar con lo que tú quieras, con una blusa de botones y también tendremos un look padrísimo, ¿a poco no? Y también muy cómodo, solamente me costó 399.90, me encantó este look que armé el día de hoy y también recuerda que en del Sol puedes apartar todo lo que gustes y pagarlo poco a poco y sin intereses. Aprovecha el sistema de apartados del Sol y dale a papá un súper regalo en este próximo mes de junio.